del interior, cámaras de seguridad, se tomaron escenas muy dolorosas del maltrato a uno de nuestros diplomáticos, no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza, nosotros somos pacifistas y siempre lo vamos a hacer. Entonces, nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador y por eso vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia. De la Embajada.